Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Thief Estamos aquí en la pantalla de título, vamos a continuar, como podéis ver estamos en el capítulo 1 Aislamiento, dificultad maestro, y bueno, y eso ya son cosas que no nos interesan, bueno, el tiempo de juego sí Lo otro es cuando lo he grabado, justamente, ahí lo podéis ver, día 24 de enero de 2018 a la 1 y 28 de la tarde, 40 segundos Vale, vamos a continuar Let's go Consejo, si quieres un cambio de ritmo prueba el modo desafío y compara tu puntuación con la de tus amigos Anda, 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 ¿esto qué es? Vale, como vimos ayer, las cosas se han puesto un poquito feas, íbamos siguiendo a Erin, le robamos la garra Y al final, por culpa nuestra, entre comillas, pues cayó, porque le quitamos la garra, cayó por esa cúpula Ella quería robar esa especie de piedra primigénea, que todavía no sabemos para qué sirve, ya lo descubrimos más adelante Y bueno, fue un poquito a modo tutorial el primer capítulo y un poquito de introducción en la historia La verdad es que nos lo introdujeron bastante bien Y ahora nuestra misión, pues es llegar hasta... a ver, el mapa era esto, ¿no? Es llegar a la torre del rojo, que está ahí al fondo, como podéis ver Vale, pero, eh... justo cuando corté ayer, pues aquí tenemos A ver, cogí esto, exactamente Podemos guardar cuando queramos, es lo bueno, ¿vale? Eso sí, cuando nos pillen, eh... se acabó la partida O sea, no... ya sabéis, este modo maestro Ya lo hemos comprobado En nuestra carne, por así decirlo Vale, o sea, yo creo que nos tendríamos que centrar ahora mismo En llegar a la torre del reloj ahora mismo, ¿vale? No en registrar la ciudad Es que en estos momentos es cuando estamos, creo... Como os comenté, que se comenzaban las misiones Manteniendo pulsado un botón en ciertos puntos Por ejemplo, en una puerta, ¿no? Entonces, y... Y fuera de ahí, pues podemos explorar libremente la ciudad, creo ¿Vale? Para hacer secundarios, ese tipo de cosas Bueno, luego veremos a ver cómo es esto A ver, ¿por dónde? ¿En serio, tío? Vale, es que tenemos que llegar allí Pero me pensé que era más fácil y no es tan fácil La guardia ha cerrado mercado de piedra Pero no existe cierre que pueda retenerme Ha cerrado mercado de piedra Bueno, tenemos que llegar allí, ¿eh? A ver Vamos a hacer esto... Mapa Ok, este es el mapa completo Es un poco lioso, ¿verdad? Bueno Tendremos que colarnos, pues, por allí, ¿no? O lo que sea Por aquí, exactamente Tenemos la concentración, ¿vale? ¿Os acordáis? A ver, cosas ocultas Dónde escalar Enemigos, etc, etc Vale, ¿estos qué? ¿Se han separado? Parece que sí, ¿no? Es que no sé si intentar Llevármelo ¿Dónde está el otro, tío? Es que lo quiero noquear ¿Dónde cojones está el otro? ¿Se ha quedado allá, tío? Es un juego de paciencia, ¿eh? Así que... No pegarme Eso es así Más en esta dificultad No sé si teníamos ataque aéreo O algo O sea, algo de ese estilo No sé ¿Qué rayos habrá pasado aquí? Vale Hostia puta Mierda Rápido, rápido, rápido Creo que se me va a caer un diente Vale Le robamos Y lo noqueamos Y me lo llevo por si acaso Esto está muy... Hay mucho... Mira, un documento Vale Hay veces que tienen documentos también Y cosas importantes Los enemigos, ¿vale? Reglamento de aislamiento Mantener las calles de mercado de piedra Vacías desde las campanas de la tarde Hasta la madrugada El populacho recibirá dos avisos Luego un golpe Con la empuñadura de la espalda De la espalda, perdón Los pordoiseros Y los atenebrados A las alcantarillas Que es donde deben estar Los humanos negras Esperarán hasta que haya una horca libre Seguid las instrucciones No os he contratado Por vuestro sentido común La tenebra Es esa especie de enfermedad ¿No? Por así decirlo Que está asolando las calles De la ciudad Vale Si hubiese pulsado a Vac Hubiese Vuelto corriendo Vamos a dejar el cuerpo aquí Aunque creo que no No me va A ver nadie Pero bueno Es que hasta allí lo veis El otro Vale Podemos ir por allí Bajamos Lo que mola de este juego Es que Puedes hacer como en Dishonored Por ejemplo Que hay varios sitios Donde Que hay varias formas Por así decirlo Para Llegar a tu destino ¿Vale? Ese tipo Cuidadito con él ¿Eh? Vale Acabas de comprarme otro día En esta fosa ¿Eh? ¡Uy! No nos pilló de milagro Tío No nos pilló de milagro Gente Vale Creo que lo podemos dejar Donde quiera Porque Aquí no hay ni Dios O sea Fuera Y tendremos que conseguir Varios artilugios Que depende Quiero mirar la guía Porque ya que estamos jugando En maestro Para ver cual recomiendan O sea Hacerte con Artilugios Porque vale pasta ¿No? Necesitamos artilugios Por ejemplo Un destoneador Que te puede valer Para quitar trampillas Y colarte por debajo En las trampillas ¿Vale? También Unas tenazas Para cortar cables No sé qué historia Vale Podemos ir por allí Y es por allí Vale Perfecto Este pavo que hay aquí No sé si tendrá algún tesorito Por aquí o algo Uy Uy Bueno Ya que estoy Me lo cargo Gente Ya que estamos Nos lo hacemos Hostia Que bien Noquea 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 Vale Perfecto Esto no viene bien Para practicar un poco Tío Aventar o lleno Vale Ahí hay un objeto Aquí no hay nada Y ya está No hay nada más Por aquí Vale Ya está Una moneda Hemos venido aquí Por dos monedas Gente ¿Qué os parece? De puta madre Dos cochinas monedas Tío Que había otro sitio Por el que escalar Movistante también ¿No? Detrás Bueno Bueno Da igual Ya tenemos tiempo De explorar esto Mira Aquí más cosas Vale Tenemos que bajar Entonces No puedo saltar Por ahí Vale La garra La garra es bastante silenciosa Cuando se usa bien Erin Hazle este chisme Más ruidoso De lo que es Que cabrón Vale A ver Ahí Y Ahí Perfecto Abrimos Luego estaban estos pasos Luego es un poco lioso Luego es un poco lioso El moverte por la ciudad Yo me lié mucho Para llegar a ciertos sitios Espero No liarme En esta partida Hace ya tiempo Que no lo juego Obvio Por lo menos El juego tiene cuatro años Te estás mirando Creo que La última vez Creo que fue De tres O dos Si vengo Durante un año Espero que no estés Cogiendo conciencia ahora Es peor que la impregnada Podría atajar por la joyería Para superar esas puertas Además Esa máscara parece interesante Nuevo objetivo Aburra la puerta Del aislamiento Encuentra una manera De entrar en la joyería Aburra la puerta Del aislamiento Vale Ha guardado el juego Pero como ya os he comentado Puedo guardar cuando yo quiera Vale Vamos a sobrescribir Esta Es que tengo cuatro aquí Va Sobrescribe Esta O bueno Yo que sé Si para que quiero la parte antigua Vale No me sirve de nada Vale Lo que pasa es que van dos Entonces como Como seguramente podremos comprobar Que no lo vamos a comprobar Bueno lo voy a intentar No voy a noquear a uno Porque el otro te va a ver Obvio Vale Ahí para engancharse Esto creo que se puede quitar Vale En la personalizada Pero veis De lejos sin usar esto Me está señalando ya Por donde puedo escalar Veis Solo donde puedo escalar Lo demás no Los objetos no Veis que eso se gasta Y en teoría La comida no me va a servir Para nada Bueno Por las caídas A ver No sé si bajar Bueno si hay que bajar Por huevos Vale Como podéis comprobar también La Esa lámpara Esa farola Hay un momento En que se apaga ¿No? Exactamente Y ahí hay un tesorito Ahí Curioso Curioso Eso También podemos pasar Por este lado Es una opción Hay mil maneras De hacer las cosas Aquí en este juego Bueno Tanto como hay mil maneras Vale No sé por qué me he venido Por ahí Pues Para nada Gente O sí No sé por qué me he venido Por aquí Pero ya que estoy Me meto Nuevo mapa Vale Es que no sé Donde voy a ir A parar ¿Dónde estábamos? A ver Mapa No sé dónde estoy Tío O sea Ahora mismo Me acabo de perder ¿Ves? Es la polla Este juego Te pierdes con mucha facilidad En este juego O te conocen la ciudad Vale Aquí hay una puerta Que no sé si voy a poder abrir Cortar cerradura Cortar cerradura Bueno A lo mejor estamos abriendo Estamos abriendo atajos O yo que sé Uy Espera Ni idea No sé si había alguien Ahí a la derecha Ojito Vamos a ir guardando por esta zona Porque si no guardo aquí Sobrescribo aquí Ya está Si me pillan Haciendo cosas secundarias Me va a dejar en el punto de control De la misión principal Ah, mira Que hemos entrado Anda, mira Lo hemos hecho perfecto Era por aquí Qué curioso, eh Hemos entrado por la parte de abajo Usé ahí para activar la visión de concentración Los soldados no están listos Hala, a dormir Eso es Qué acaba de pasar No sé qué ha pasado Eh, qué pasa Que no tenemos que noquearlo O qué No entiendo Algunos guardias Una residencia arriba Robar la máscara No debería ser un problema Vamos a ver Prima Eh, qué acaba de pasar Burla la puerta del aislamiento No entiendo Ha pasado algo extraño Y la ciudad ha cambiado Más misteriosamente Es hora de ir en búsqueda de respuestas Y aclarar qué ha pasado El primer paso será regresar a la torre del reloj Y buscar pistas Una enfermedad llamada Tenebra Se extiende por las caídas Así que la guardia del varón Ha cerrado la ciudad Es posible que tengas problemas Para llegar a este Y ahí te pone lo que es Dispara la cabeza Cuatro Esos son como logros, ¿no? Permanece sin que te detecten Extingue con una nueva de llamas Roba todos los objetos del botín Son como desafíos ¿Vale? Así los desafíos Esos que han hablado Vale Eh Vale, eso Los desafíos tampoco Me ha llamado la atención Vale, no sé por qué Creo que esta Acabará en el montón de cartas Sin enviar Que se pudren En la parte alta Recemos Porque no sea así Pues tengo una propuesta Delicada De la que podríamos Beneficiarnos Y mucho Por dónde iba Y mucho Así que Necesito una copa Vale, no lo podemos matar Gente O sea, no lo matas Porque lo noqueas Vale, no es que quería hacer la prueba Digo, a ver si es un error No entiendo Algunos guardias Una residencia arriba Robar la máscara No debería ser un problema Será que sin que te detecte Ni punto Creo que esta Acabará en el montón De cartas Sin enviar Que se pudren En la parte alta Recemos Porque no sea así Pues tengo Una propuesta Delicada De la que podríamos Beneficiarnos Y mucho Que hambre Tengo Los soldados ¿Eh? ¿Pero quién ha hecho esto? Vale, es que la La ha fastidiado Quiero coger la carta Se me ha ido mal Ups, mierda Uy, se ha mosqueado Se ha mosqueado Se ha mosqueado Se ha mosqueado ¿Eh? Está abierto Hay un merodeador Entre nosotros Vale, perfecto ¿Eh? Por favor No me bates No Tengo muchas cosas Por las que vivir Vamos Sí, bueno Normalmente era porque Es civil o algo Y no hay que noquear A los civiles O algo, tío No lo sé No Digo yo ¿Qué? He oído algo ¡Guardias! Dale, dale, dale ¡Eh! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Tienes idea De quién soy yo? Vete, toma por culo Lo he cogido todo Lo he cogido todo, ¿no? Aparece solo hay un guardia Que viene Habrá alguno más Arriba, supongo Ya está, ¿no? Luego veremos la carta Es que a veces Que las cartas Te dan Códigos y cosas De esas, ¿sabes? Aquí hay un cuadro Ya hemos visto El funcionamiento Al principio del juego No ¡Mierda! ¿Qué? He visto a alguien En las sombras ¡Guardias! Vale, es el mismo, tío Lo que pasa es que No lo puedo noquear, tío Gente Aquí baja otro ahora Y me va a pillar Vale, ya estoy desconcertado Es que es con el sistema De lo de maestro, tío No lo entiendo bien Bueno, en realidad No me ha visto Ha visto a alguien entrar Pero no me ha visto, ¿no? Ahí está Vale, tenemos una combinación Tendremos que leer la Hola Tenemos una baja He encontrado un cadáver ¿Estás seguro? ¿Dónde está? Seguramente haya huido No está aquí Vamos a guardar Lo puedo guardar Joder de puta No me dejes guardar Cuando estás en peligro No puedes guardar, ¿vale? Vamos a leer la nota de mientras Venga Capítulo 1 Carta de Leigrof Primo 7 Supongo que esta nota Acabará siendo parte Del montón de cartas Sin enviar abandonadas Bajo la lluvia En la parte alta De la ciudad Rezo para que no sea así Deado que tenga Una propuesta importante Que podría beneficiarnos A ambos Beneficiarnos mucho 3 Mi clientela habitual La clase media Tiene poco gusto Y menos dinero Así que ofrecí mis servicios A una tal Madame Zouzou Una señora del barrio sur La mitad del pago por lo adelantado Claro está Es algo peligroso Pero la emoción Me ha llevado a aceptar el trato Primo Hostia Que se baja con esto 9 El caso es que Hice para la madama Una copia de Roppel Con el mejor cristal Engarzado Digna de un putañero El dinero de verdad Está en la pieza original Que tendré en mi taller Hasta que tú encuentres Un comprador Fuera de esta Vestosa ciudad Ni la madama Ni sus matones Los sabrán nunca 739 Lo que pasa es que No paran de bajar Como habéis visto Está la técnica Esa de abalanzarse Habéis visto Cuando estás en un Otra vez Este es el tonto Este Es que no lo puedo Noquear Ya lo habéis visto Me deja noquearlo Sigo entero Increíble Vale Mira vamos a esperar Aquí ha herido Alguien Guardias Cierra la puerta Coño Ala Está todo por culo Cojones Hágalo todo Está dando mucho por culo El dueño Tío No No puedo guardar Venga va A ver Eh Increíble ¡Eh! Un cadáver ¿Pero qué? No te alteres demasiado No te alteres demasiado Ah la veía For gilipollas No Tengo muchas cosas Por las que vivir No sé lo que está pasando ahí Es más extravagante Que mis máscaras habituales Nueva coleccionable Ahí lo podemos ver de cerca Una máscara de la Más alta calidad Con incrustaciones De joyas Serendi Bueno Bueno Puedo perder La colección Nunca se sabe Cuanto Hostia puta ¿Cómo se ha abierto esto? Aquí hay alguien Arriba habrá Una ventana Que me ayude A superar esa puerta No te alteres demasiado Buscaré por todas partes Para que lo que ha guardado El juego Uf No nos vio antes de milagro El puto mierda este Pero por qué lo coges Esta es mi salida Pero en cuanto va Que no habrá Puede atrás Cuidado con esta sombra ¿Eh? No te puedes escapar Me pillo Esquivar Vale Pulsa LB Y bueno El stick Para esquivar ataques Vale No se acaba Tío Gente ¿Veis? Estoy desconcertado Con el modo Este maestro Vale Entonces sí que podemos Vale Hay cosas que no podemos hacer ¿Vale? Que por ejemplo Al principio Ya viste Que si me pillaban Se paraba el juego Pero ahora Por ejemplo No se para Pero si Hostia Lo tenemos que hacer todo Vale Hay que hacerlo todo otra vez ¿Veis? Los soldados No están listos ¿Por dónde iba? Y mucho Así que para la madama Hice una copia de Oropel Con el mejor cristal Engarzado Digna de un putañero Vale Por las tumbas De los dioses Me he dejado La piel Sí, sí El dinero de verdad Está en el original La tendré en mi taller Hasta que encuentre Un comprador Fuera de esta Pestosa ciudad Un original Y una copia Buen truco Lai Grof Y muy amable Por escribírmelo Es que como baja uno por ahí Me cago, ¿sabes? Hostia, no me da tiempo a cogerlo Es que con él ahí no puedo Ahora puedo guardar partida ¿Veis? Vale Si estás en peligro o no Obvio ¿Esto qué es, tío? Me muero de hambre Quiero eso Lo que no sé es si había algo más Voy a acercarme todo lo posible Y ya está, tío Aquí no me ve, tío Me lleva algo él No comprendo cómo la gente Puede vivir en esa isla Va, muévete, cabrón No seas asqueroso Aquí no hay nada Gente Es que no me da tiempo, ¿eh? Es un trago del tónico milagroso de Troy Huele fatal por aquí Vamos a hacerlo todo así despacito Con buena letra, gente Ya he visto que las cosas con... Con ansia no van bien Vale Vale, a ver Vale Abre, coño ¿Quieres cogerlo, tío? Es más extravagante que mis máscaras habituales Vale, lo vemos Lo quitamos Otra para la colección Nunca se sabe cuándo me invitarán a un baile Cierra eso Me largaré de aquí Arriba habrá alguna ventana que me ayude a superar esa puerta Vale Voy a guardar Bueno, sobra No sé si me dejo algo, pero bueno Que le den por saco También tengo la luz esta aquí La tenía que haber apagada en la primera, tío Vale Cuidadito Creo que también podíamos ir por las partes... Por la parte de arriba, ¿veis? ¿Cómo voy a llegar ahí? No lo sé El perfume no basta para tapar el hedor de la ciudad Se puede ir por las vigas, ¿vale? No lo sé Porque ya he hecho esto Habrá que subirse encima de un armario O algo Ahí hay un guardia Sube, tío ¿No sube? Hostia, me va a pillar La luz estaba encendida ¿Quién la ha apagado? ¿Hay alguien ahí? Toma Es que hace que lo coge automático No sé cómo lo hace Ah, mira dónde estamos Ah, está solo Perfecto Vale, pues podemos saquear Es que aquí es donde tenemos que estar Aquí podemos saquear todo esto, gente Fijaos Todas las posibilidades que hay Eso es Vale Se ve ahí que no hay nada Pero bueno Se está cambiando el tiempo Vale, este es el El Baron Northcrest Este, ¿no? Bien Nada más aquí, ¿no? Fortar cerradura Coño No la he encontrado Ahí está Perfecto Vale, perdón Una máscara con joyas Que solo un ojo entrenado Identificará como cristal De calidad O sea, esta es la falsa ¿No? ¿No hemos pillado el de arriba y el de abajo? ¿O estoy gilipollas? Sí, esta es la buena Y esta es la otra Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Grande, grande Vale Lo que estamos oyendo Creo que es el que hay en la calle A lo mejor O vete todo a saber Pero que pa... Ah, claro Que estaban estos de aquí De estas maneras Vamos a afrontar la cerradura Por si tenemos que escapar O alguna movida Vamos a escapar por arriba Pero para luego Yo que sé Para otra misión Que tengamos que venir aquí O lo que sea Vete todo a saber No creo, pero bueno Tampoco nos cuesta mucho Hacer esto El ruido es lo que nos pilla Vale Un broche Necesitamos mucha pasta Ya lo dije Que en este modo de juego Las cosas nos van a costar más caras ¿Vale? Necesitamos artilugios para robar Nuevas cenazas Los alicates Etcétera Entre otros No sé Y mejoras también Vamos a ir mejorando el personaje Obvio Vale Nos queda esto Esto Hay uno ahí arriba Torrado, macho Vale Bien Una moneda por aquí Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Y nada por acá ¿No? Ah mira Cinco moneditas Levántate Solo tenemos esto Y ya está Hay que forzar la cerradura La caja registradora Ahí estamos Ahí Ahí Grande Grande Toma ya Dos veinte pavacos Chavala Esto lo he mirado Esta parte No lo sé No Se me olvidaba esta Importante saquearlo todo Vale Y lo que no me acuerdo Lo que no me acuerdo Ah Por aquí Por aquí podemos ir por la parte de arriba ¿Veis? Eso es Ahí está Yo sabía que Se podía ir por aquí El juego es muy completo Está muy guapo A mí me encanta Voy a ir guardando Cada vez que hagamos una sección O algo así Ya sabéis que sí Se complica bastante la cosa Aunque ya he visto que no nos matan Yo pensaba que sí Pero no Es que no sé cómo es exactamente El modo de dificultad Al principio Sí que te pillaban Y se paraba la partida Pero Vale Por aquí por donde estábamos Antes Ahí está el guardia Esas son las escaleras Y Por aquí en vez de abrir Podemos entrar por esta parte de aquí Que está este aquí Torradísimo Vale Vale Ya no me queda concentración Vale Este si no hacemos ruido Pues le podemos robar ¿No? Ok Hombre Si caigo por el otro lado mejor ¿Verdad? Lo que pasa es que está aquí la luz Con flechas Roma Puedes parar Y apagar interruptores Creo que era Aunque también lo puedo hacer desde aquí No sé qué hacer Hay alguien más Pero creo que está arriba Baja Coño No baja Tío ¿Quieres bajar? No me deja bajar ¿Por qué no me dejas bajar? Pregunto Baja Tío Hostia No baja el personaje Tío Me está vacilando La tengo que pulsar a la A Tío Anda coño Hay otra caja fuerte aquí Tío Parece ser que sí Qué bonito Pero es de forzar cerradura Vale Hay que noquearlo Porque si no lo noqueo Gente Si fallo Si fallo No creo que falle ¿Vale? Porque si me concentro No voy a fallar Al romper la ganzúa Se te puede despertar ¿Vale? Creo que lo voy a noquear Así Aquí Ya está Ya no te levanta Rey Venga Otro menos Estás Teniendo ahí un sueño Tío Campeón Hostia Esta es chunga Son de 5 Y ahí es súper Súper sensible ¿Vale? ¿Vale? Míralo Lo que pasa es que no me ha arriesgado Ya el tío está noqueado Me ha arriesgado Pero Este es que es El punto justito 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 Perfecto Bien Y otro coleccionable Un gran producto Este brazalete Perteneciera a Lady Uriana Cuyo marido Se desmayó Y fue arrollado Por su mejor semental Brazalete de víbora negra Bueno Un momento gente Que tengo que hacer un cortecito Y seguimos Y nos vemos ya A ver A miña de paso Guardamos Ya que estamos Y hago un corte Y nos vemos ahora mismo Mira Así de fácil Ya estamos aquí de vuelta Vale Eh Simplemente Habéis notado un corte Y punto Vale Vamos a ver Por donde iba Vale Esta parte Ya está saqueada O casi Casi saqueada Gente Luces apagadas Por favor Vale Aquí había una señora arriba Hay alguien durmiendo Pero cuidado Porque nos puede ver Hay una señora allí Vale Entonces Si no ¿Qué va este? Lo que vamos Lo que vamos a hacer primero Es apagar Por si acaso Siempre Vale Importantísimo Y creo que te voy a meter Por debajo No Dame pa'ca Loco Ay que bien me lo voy a pasar A ir robando Si campeón Hola Guapo Ven aquí guapo Aquí una ración de comida Tengo que ver Bien tío Lo de Exactamente La dificultad Maestra Esta es la que tenemos En que cosa exactamente Porque al principio Nos pillaban y se terminan la partida Ahora no Pero No pillabas Mi salida Pero en cuanto baje No habrá vuelta atrás Exactamente O sea que Te dice Desvalíjalo todo O si no Ya Nada más No podrás hacerlo Otra vez En otra ocasión Pero por ejemplo Aquí los Los civiles Cuando intentamos Noquear al dueño Se terminaba la partida No lo entiendo Pero bueno Es la señora Esa Vale Esa señora Señora No me vea Por favor Habrá un bonus De si Consigues todo el dinero Luego cuando completan la misión Te dicen Exactamente Cuanto Cuanto te ha faltado Me parece Por saquear O cosas así Todo lleno de mendigos Moribundos Y perros Encerrados Vale Bien Bien No A ver Espero que no me pille Perfecto Y ahora sin que se enteren Le robamos Esa copita Que tiene aquí Con el whisky Pum Noquear ¿Veis? Pero es que Antes le hemos noqueado Un civil Y le hemos fastidiado Aunque está mirando Para allá Me la estoy jugando Muy duro ¿Verdad? Sí Hostia Sí Yo creo que me la juego Muy duro Sí Intento Abrir aquí Voy a guardar Tío Voy a ver si me sale Gente Voy a ver si me sale A ver Vamos a Primero A intentar Entrar aquí Porque creo que hay un guardia ¿O no? Vale Es que no sé Quien cojones Está hablando El de la calle Y ahora Pues es la otra habitación Puede ser Hostia No lo sé Ya no lo sé Hostia No he puesto el tiempo Me cago en la leche Ya no es el tiempo que llevo Me cago en la Le había parado Bueno Calculo que cinco minutos Póximamente Vale ¿Quién vigila a los perros De la guardia? Vale Pues la guardia del varón Claro está Tras el reciente sacrificio De ganado Debido a esa miseria Esa enfermedad Que afecta a toda la ciudad Muchos han temido Por los miembros peludos De la guardia Sin embargo A la gente de la guardia Tollensworth Se le ha ocurrido Una solución ingeniosa Metemos A los perros En jaulas La gente dejará de pensar Que están ahí Esperando a morder a alguien Otra vez Siempre pasa lo mismo Los ciudadanos Pueden estar tranquilos Ya que los guardias Más entregados de la ciudad Están libres de daños accidentales Semejante decisión Se convierte en una respuesta A las debilidades del hombre Perfecto Y cosas que me gustan De este juego Como el Dragon Age también Lees algo Y ya está No lo puedes leer dos veces Ya te vas a inventar Y lo lees Esto no sé si lo distante No lo sé No hay nada Nine Es que por ejemplo El diseño norte Volvía al loco Pero no sabía Si lo tenías O no lo tenías Tiene que ser en la calle Es que veis Eso es lo que comenté ayer O sea Es que Es una cosa que no me gusta De este juego El audio Parece como si estuviese aquí al lado Y está lejos ¿Vale? El audio de algunos enemigos Vale Creo que ya está Vale Al no tener Vale No tenemos concentración Pero si pulso ¿Vale? Por lo menos me desvela Los objetos ¿Vale? Eso está bien Vale Vamos a arricarnos El pájaro está calmadito ahora ¿Eh? Vale Para saca Vámonos Let's go ¿Quién está haciendo el tonto por aquí? Hello Prosigue hasta la torre del reloj Quédanos por aquí Aislamiento En las calles resonan los gritos de la guardia Siempre vigilantes ante la constante expansión de la tenebra Se han cerrado las grandes puertas El toque de queda ha comenzado Y no se ve a ningún ciudadano responsable en las calles El capitán de la guardia Orsley Durham La ha calificado como la medida de cuarentena más exitosa hasta la fecha Este aislamiento es por el bien de nuestros valiosos ciudadanos Ha declarado esta noche Mientras observaba el cierre de la puerta a los traidores Antes de regresar a Puerto Día Añadió Todos se lo debemos agradecer al varón ¿Qué héroe más modesto tenemos en la ciudad? Let's go Por aquí vamos a pasar, ¿no? Cuando veáis una lucecita así De la ventana Es que se puede atravesar Bien Pulsamos X Perfecto Vale Está apagando Mierda, hay que mirar siempre, ¿eh? Hay que acostumbrarse a mirar, ¿eh? Mi viejo recuerda los fuegos de Puente Pizarra Llamas tan brillantes que la noche se volvía a día O ver a Humo que volvía el día en noche He leído que antes de que el varón naciera la ciudad estaba en guerra ¿Lo has leído? ¿Qué es esto? ¿El callejón de la guardia? Avanzaré con cuidado Vale Podríamos haber noqueado a ese Vale Vale, no vienen para acá, ¿no? Se han quedado allí, ¿verdad? Es que ahora me da miedo salir Se supone que este estará haciendo su Su itinerario, ¿no? Tenemos la botella de cristal también Vale, ahora me da miedo salir Es que no veo Me van a pillar, ¿no? Lo sabéis Vale, aquí estamos mejor cubiertos Mira aquella, tío Está diciendo callaros ya, tío Como si fuéramos sobrados de descanso Qué crack, tío Lo siento, señora Los comentarios están chulos Cabrones Señora, ¿por qué no los puedo matar? Si no Bueno, matarlos no Pero no los puedo noquear tampoco Pero están los dos juntos Vale, se acaban de mover Perfecto Hay que apagar eso, ¿eh? Mucha luz veo yo ahí No tengo No tengo, ¿eh? No tengo de agua, tío Pues nada Toca Asomarse, tío Es que no sé dónde están Están ahí al fondo, tío Cuidado que aquí hay alguien, ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Necesito una coma Vale, vamos bien Estamos llegando ya Esto es porque hay dos caminos seguramente, ¿no? O eso pinta más bien de bajada, diría yo, ¿no? O no, te subes a la caja Y escalas por aquí, ¿no? Supongo ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Tomado Ahí estamos Qué guapa, ¿eh? Finalizado Aislamiento Oportunista Bien Objetos coleccionales encontrados Tres de cuatro Nos faltó uno ¿Dónde estaba ese? No sé Mira que lo hemos mirado bien Seguramente está A lo mejor está por otro lado Por aquí No estaba dentro de la casa No lo sé La casa yo creo que la hemos registrado bastante bien No lo sé Podrías encontrado Cuarenta y cuatro sesenta Bolsillo se ha quedado cinco Cerrado la fuerza siete No cae dos Relacionales seis Sospechas generadas dos Vezas detectado uno Sí Es que no detectaron Pero no quedamos ahí Y bajas cero Vale Estamos en oportunista, ¿no? Sí Fantasma un poco Depredador un poco Y oportunista, va bien, ¿no? Extinguin nueve llamas Mira los desafíos de robo Esos son los desafíos que nos ha hablado antes Eh Caral, que la llama Tiene que ser cualquier cosa Cualquier vela, ¿no? Roba todos los sujetos del botín Se tiene tres por ciento Y ya está No sale nada más, ¿no? ¿Veis? Volver a jugar Puedes volverlo a jugar Eso está guay Mola muchísimo, tío Para el que sea completista Le viene muy bien Está muy guay Pues nada Vamos a A ver qué viene ahora Y ya lo dejamos por hoy ¿Qué os parece? Exposición de colección actualizada Confirmar Vale, torre del reloj Y esta es nuestra Base, por así decirlo ¿Vale? Como ya os comenté Tenemos como esta especie de base Aquí dentro de la torre del reloj ¿Vale? Aquí supongo que es como nuestro almacén Provisiones Vale Objeto arrojadizo Comida Esto es inventario Podemos guardar cosas ¿Vale? Porque si tenemos muchas historias Pues Por ejemplo Salud Como vamos en En esta dificultad Vamos en plan maestro ¿No? En plan sigilo total O sea Yo creo que nos va a venir No nos va a hacer mucha falta La comida Pues que eso es para cuando Es en otra dificultad Que te pillan Te golpean Y te vas curando Vale Pues yo creo Que de momento Voy a dejar un poco de comida Almacenamos De hecho yo creo que voy a almacenar dos O sea Luego ya si nos vemos complicada la cosa Pues ya veremos A ver lo que hacemos Vale Guardo automáticamente Y aquí Como veis Mira hay cuadros Placas que también Consigues Historias Objetos Los coleccionables ¿Vale? Se irán poniendo por aquí ¿Veis? ¿Eh? A ver el diario ¿Veis? De momento solo está ese Y ya está Este periódico Que no lo podemos leer Aquí creo que no hay nada No ¿Y esto qué era? Botín único Abrir diario Ese era el botín único ¿Vale? Y aquí te sale pues Lo que Lo que hemos ido pillando Y Se continuaba Por la parte de arriba Creo que era Ah Exactamente Ahora saldrá una cinemática Os lo dejo para que la veáis Pero bueno Lo dejamos para mañana ¿Vale? Para empezar el capítulo Tienes que salir por la ventana Creo Creo que funcionaba así Una caja de cerillas ¿Dónde estás? Ven a verme cuando vuelvas Ve Reúnete con vaso En el barric tuñido ¿Vale? Lo veis Sale esto para pulsar Y seguramente Ahí es cuando empiezas La misión Por así decirlo ¿Vale? Así que sin más Vamos a echar aquí Un guardadete Voy a guardar Voy a dejarme A ver Como son cuatro Hay no Hay más ranuras Vale Pues capítulo uno Venga voy a Aquí capítulo dos Vale Y así Por si tengo algún problema De grabación o lo que sea Pues puedo ir Repitiendo las cosas Vaya Por lo menos también se pueden repetir Incluso las Las misiones O sea Lo que no sé desde dónde Eso sí que no lo sé No sé si desde aquí se puede Procesión del jugador Coleccionales Documentos Mapa Objetivos Vamos a echar un vistazo Para verlo Así os lo muestro también Sería el menú principal Sí Como yo me voy a comer Que no voy a grabar más Me parece un juego estupendo Está muy divertido Y si te gusta Sigilo Y explorar Y lutear Y todo eso Es tu juego No te lo pienses Vale Modo desafío Es esto Mansion Norquist Casa de las flores Ah pero esto es otra cosa Esto es más adelante Esto es spoiler Cuidado Esto también Manícome de Moira Esta parte da miedo Tío No lo tengo desbloqueado Vale Pero claro Te dejas repetirlo Pero como lo repito yo ahora Eso lo quiero saber No me acuerdo Bueno da igual gente No pasa nada Yo lo averiguaré Bueno nada Espero que hayáis disfrutado Este segundo capítulo de Thief La verdad que Está muy entretenido Con el robo aquí A la joyería Y nada más Mañana nos vemos Vale En un nuevo capítulo Y ya está Like para ver si os gustó Pues suscribiros al canal Lo que queráis Un besazo enorme Y nos vemos Saludos Chao 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 Gracias.